¡Ven! 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 ¡Escreva el aire! Algunos ganados me prometiste Dónde tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Me acostumbré solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siento ajena Ay, no me cuento me lleve tu traición Yo que soñaba con la sed de solomía Terror, me lastimaste el corazón Si le engañaste A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corre por mi fe Saldaba de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Como dice, como dice Así nació todo este día Y así nació Que lo diga José ¡Venero! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ven! Ay, 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 ay! ¡Ey! ¡Vamos, lindice! ¡Vamos! ¡Ey! 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 Dejaste que de ti me enamorara Me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú debiste estar conmigo Siento aquelena Ay, no beso en tu mañer en tu traición Yo te soñaba en hacerte solo mía Con un error, me lastimaste el corazón Si le engañaste a él A mí lo mismo me haría Ay, qué lástima me da Aún corres por mis dedos La grama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, qué lástima me da Aún corres por mis dedos La grama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Me rompiste el corazón Jugaste con mi amor Ajena Tú eres ajena Me rompiste el corazón Jugaste con mi amor Ajena Tú eres ajena Tú eres ajena Sigue siendo ajena Tú eres ajena Sigue siendo ajena Ajena Ay, qué lástima me da Que lo diga José Vamos, vamos, vamos Ajena con mi Con Mere Víctor Vamos, vaya Vamos, vamos, vamos Vamos Je, je Je, je Je, je Je, je Je, je Je, je